Hoy voy a intentar escucharle perfecto Lo oigo pero no lo escucho exactamente Yo oigo algo de fondo Yo oigo eso Pero no estoy escuchando lo que está diciendo Entonces yo escucho palabras pero luego yo a la pelea y digo que hago Porque no me he enterado Espérate Juan Aquí si que sale content de verdad La bandera, no tengo bandera Estoy en USA gente Que bandera voy a tener de España aquí ¡Ole payita! Bien hecho ¿Por qué la gente me está spameando como un meme en plan Sale una puta mierda, necro No, puede ser algo tocho, pues yo no digo eso De verdad, tío Vale, vale, vale Hay que hacer solo un sigilo negro Tienes un Aidon ahí ¿Un qué? Un Aidon, un ítem ahí ¿Qué coño es Aidon tío? ¿Es una broma que no pillo? Nada Juan, que es clipe, no sé si clipe ¿Hola? ¿Sabes ese Pokémon que no sirve ni para sacrificio? Sí, todos los que tienen que a necro juegan El clásico Shedinja con ausente que a todos nos enamora Te cambio ese Pokémon por uno completamente aleatorio Un momento, un momento No, 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 esto es un puto timo, ¿no? Te lo cambia él por un Pokémon aleatorio, necro Es gachapón Oh, podemos darle que queramos entonces Hostias, Juan, ve ahora mismo a por ese ¿Pero cuánto? Un momento, un momento Vale, un momento Pero uno que esté muerto no se podrá Mira, mira, mira Barbie ha dicho antes que se podía Sí, dice que sí Se puede, necro De puta madre Le damos el pito entonces, ¿no? A mí me han pasado el clip, ¿eh? Me ha pasado un montón o algo de eso No te lo juro, de verdad Estaría guapo, en verdad, ¿eh? Es que te conozco, vaya Que no, que no, que no Te lo paso Vale Juan, me ha pasado una short URL O sea, quiere decir Me he escuchado, Juan Me he dado por el culo O sea, no necesitas gilipollas ¿Vale? No, vamos a ver Claro Short URL ¿Sabes? Para un clip de Twitch Juan, me he dado por el culo O sea, ya te... ¿Qué? De hecho, ya te había pillado antes de tiempo Y no sabes de más Sí, le damos el pito, chicos Ahí va Bueno, está mal A ver, a ver No te flipes No está mal Un momento Juan, si reinicias la partida Y lo hacemos otra vez Eso en la norma es ponado Negro Vamos a tener que hacerlo Porque a mí justo no me ha mandado ningún WhatsApp Tú eres gilipollas directamente Juan, tú me estás diciendo a mí Que nadie te ha mandado un WhatsApp Que has hecho una cosa ilegal Y que ahora posiblemente Nos vayan a dar un metapod ¿Dónde has mirado? ¿No has mirado a la cámara, no? ¿Has mirado como el techo? Claro, no sé Me estoy muriendo En plan Claro, aquí estoy mirando a Dios A ver si rezo y me dan algo Mirando a Dios, dice Juan, como tiene un Pokémon que sea peor Te lo juro por Dios, eh Es que yo O sea, no me va a ser Dios, me voy a sentir fatal en verdad No, claro Por hacer la gracia Le vamos a dar un facha, tío Eso en verdad Se lo damos Y el que nos dé algo bueno, ¿sabes? Me estoy empezando a sentir mal Te lo juro, es que estoy mareador Eh Tú te estás riendo, Juan Pero que es una puta mierda Tenemos todo Pokémon de agua Nos van a salir en el torneo Pandalina con un Pikachu Y vamos a huipear O sea, es la realidad ¿Sabes cómo podemos salvar nuestra partida? Buenas Si hacemos un Shiny Hunt Un Shiny Hunt Explícame eso Como si fuese tonto Bueno, como fuese Vamos a tirar horas En una hierba Hasta que salga un Pokémon que brilla ¿Quieres que hagamos? Es que claro, Shiny Hunt negro Puede ser estar aquí Cinco horas, perfectamente ¿Cuánto es lo máximo Que tú has esperado Para un Shiny? ¿Te acuerdas? 16 horas ¿Cuánto? 16 ¿16 horas? ¡Shiny! ¡Shiny! ¡Hostia! ¡Fíllalo, Juan! ¡Es un macho que Shiny! ¡Esto está bien, ¿no? ¡Sí! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Cuál! ¡Qué suerte, alguien! ¡Qué suerte, alguien! ¡Qué suerte, por fin! ¡Qué suerte, alguien! ¡Qué suerte, alguien! ¡Vamos! ¡Esto lo hacemos todos los días, eh! ¡No, no, no! ¡Esto lo hacemos todos los días! ¡No, no, no! De hecho, yo me quedaría un rato más ¡Cobias, eh! ¡Venga, media horita más! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! Hay que intentar otro poco, ¿no? Mira, Juan, Juan, Juan Mira a ver si aprende Si aprende garra umbría Estaría rotísimo, eh ¡Cuidado, eh! ¡Puede! ¡Hostias! Hemos triunfado, eh No entiendo nada, pero se lo doy, eh Dale, sí Piensa que como hoy vamos a estar más tiempo Podemos permitirnos estar aquí un rato No pasa nada Tú no te tienes ni que rayar Ni que darle explicación a la gente, negro Estamos disfrutando Vale, chicos Se vino hoy 12 horas de esto A ver, negro Entonces, tenemos que continuar ¿Cuántos llevamos de directo? Vale, 4 horas No hemos avanzado ni un poco Eso está bien, ¿no, negro? Yo creo Es que el tema que demolición, Juan Es lo que más va a pegar de lo que tienes A no ser que le afecte o no, ¿entiendes? Es decir Si le mete menos Si yo que sé Si es resistente a la lucha o lo que sea Si el volador, por ejemplo Pues le vas a meter algo que le joda Cosas así, ¿no? Pero si es algo neutro Siempre vas a tirar por eso, ¿ok? Vale Echa peste Solo tiene un Pokémon Y tiene un Pidgey Un Pidgey es normal volador Normal Hielo Volador Le jode roca, eléctrico, hielo Hielo tienes, Juan Bueno, vamos a meterle demolición No A ver qué hace El mío es solo lucha Volador, psíquico y hada ¿Esto es real? O sea Seré más rápido que él, ¿no? Lo acabamos de hablar, ¿eh? Lo acabamos de hablar Aguantaré una hostia del Pidgey Pero ¿esto es real? Negro, tengo susto ¿Qué hago, tío? Le pego y ya está Y me lo cargo, ¿no? Tampoco hay que rayarse, ¿no? Triple Axel, loco Venga, pues una demolición Ya está, ya está Lo va a matar porque Porque pega el horror Pero Tío, perdona, pero como llevamos Tres horas buscando un Shiny Tengo la cabeza como embotada Un poquito poco Voy a hacer así Juan, me parece bien Pero te lo acabo de decir Hace literalmente 30 segundos O sea, no es que te lo haya dicho Hace una hora Es que te he dicho Juan, a no ser que esto tal Y tú No, uy, te voy a escuchar ¿Me oyes o no? ¿Hola? Estoy saludando a Marta Ah, que estás saludando a Marta No, Juan, en el clip Hostia, una cita, negro Marta, no mires Juanito, al final has venido ¿No te parece un día maravilloso Para estar en la playa? Está siendo intenso, ¿verdad? Te vendrá bien relajarte un poquito ¿Cómo? Te lo cuento Porque contigo tengo confianza Vamos a follar Pero muy vasto La vas a coger La cabeza esa cuadrada La vas a reventar, Juan Estás un rato hablando Tranquilamente con Amanda Sobre lo ocurrido en la Twitch Cup Le cuentas que hace poco Te encontraste con unos tipos extraños Vestidos del Team Rocket Que te contaron las intenciones De Jeff Bezos Dices que hay veces Que la memoria me juega malas pasadas Debo hacer un incordio, ¿no? Sin embargo Tengo toda esta programación Para servir Pero hay algo dentro de mí Intentando hacer algo más Hostias Ayuda Fun toki doki es esto, eh Por cierto Que mucho dudarte en la Twitch Cup Pero no sé muy bien Cuál es tu intención En este torneo Bueno, pásalo bien Follar, te imaginas Ganar, por supuesto Pásármelo bien Simplemente encontrar el amor Estar cerca de Ibai Le cuentas a Amanda Con cierto reparo ¿Cómo antes viste un rostro distinto En su televisor? ¿Cómo? ¿Que yo tengo una cara oculta? ¿Has visto algo en mi monitor? Debes estar Protocolo de defensa activado Una polla Hostia, Juan Esto es vos, eh Ten mucho cuidado Te lo pido, por favor, eh Vamos Twitch Bot Amanda Te desafía Tres Pokémon Vaporeon Escucha Le vamos a meter demolición, tío Lo que pega esta mierda Este Pokémon es una locura, negro Es que no, o sea Lo siento, Juanito Gracias por ayudarme, entonces Debería ir a que me revisen El sistema de seguridad con urgencia O... Bueno Posiblemente que me revisen Todas mis funciones Ya de paso Esto no está bien No está nada bien Desde luego Pepe surfero Hostias Juan Podemos volver atrás también, eh Pero queremos hacerlo ahora Podemos volver Y tenemos surf como MO también Hostia, pues hay que darse la peña, eh Vale, ¿cuántos pepes llevamos? Tres nada más, ¿no? Son un montón Es que hay muchos que se nos han quedado por ahí Mínimo mitad de vida Estos están fuertes, eh Madre mía Oh, Dios Recuerda que tenemos naturaleza mala, eh O sea, nos pega más por defensa Por físico, Juan Vale, ¿busco aquí, negro? Venga Pero eso no es para capturar, ¿no? Sí ¿En serio? Ahí está ¡Atención! Y hostia, ahí tiene cuerpo Puede quemar al mínimo contacto Cuerpo llama No está mal O sea, a ver No está mal, eh Este server salió ardiendo el otro día Mis compañeros están jugándose la vida para sacar piezas Dicen que dentro ha guardado un Pokémon legendario ¿Crees que será verdad? No me jodas, eh Me da susto esto, eh Una polla, negro Que sea algo bueno Por favor, te lo pido, tío Venga, por favor Algo bueno, tío Normal No es malo Normal, no es malo Si sale decente, no es malo El Pepo, ese lo Juan Muy divertido con el Pepe, negro Pero Juan, soteas, eh Juan, Juan, Juan Juan quiere hacer un 12 horas hoy Bueno, Juan Cálmate un poquito Y se ultima día De esta chavalina Por favor, déjame lo libre un rato Juan, me da por el crono Juan, co, 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 co Ah, estoy muteado Bueno, Juan Que no está bien Pero no, vale Juan, déjate de 12 horas, anda Hoy es 12 horas, Marta No, 12 horas, déjate Anda, déjame el libre a mi Eh, eh Eh, déjame a mi amigo un paz, eh Déjame a mi amigo que voy a jugar Que voy a jugar yo con mi amigo hoy, eh Eh, venga No tengo controlado No hay caña, Juan Adiós, Juan ¡Hostias! Es un giga chas, ¿no? ¿Qué es esto? Hermano, vaya culo Bien Menos mal, eh Estamos broken, eh Es barbe Bueno, parece, ¿no? Es un ursarín, claro Detente, ursarín Como sería el barbe Se ríe muy raro Vale, es normal Ok, pues nada Le meto luche y ya está, ¿no? Es normal No sé yo que era normal el ursarín Ah, no ¿Qué coño? Hostia Bueno, igualmente está bien ¿Qué cojones? Qué broken está este tío Porque he tirado pompas Ursarín tiene la habilidad De sentir la energía De rivales fuertes Aunque estén lejos En un principio pensé Que podría haberse confundido Con la energía Que desprende este servidor Pero hasta yo puedo sentir Que ahí dentro Debe haber un Pokémon bestial Sospecho que esa puede ser La causa del incendio Que lo arrasó todo Hemos intentado entrar Pero ni ursarín Ha podido tumbar la puerta Lo cierto es que he visto El símbolo de la puerta En algún sitio Una tarjeta especial Pero la roja no Porque es un objeto normal Random Que nos ha tocado por la puta cara A ver, un legendario Será de endgame O no lo sé Cuando tarda Es que va a salir algo tocho ¿No? Tú que juegas a Pokémon mucho Mira Ahí lo tienes Algo tochete, Juan Bueno Puede hacer su función ¿No? Función de mierda Juan Le metemos triple axel Que no creo que le haga mucho daño Si hay hielo ¿O qué? Es neutro No sé si lo matarás Vale, me voy a tomar por culo Me acabas de liar Madre mía, Juan ¿Cómo vas a meter? Es que claro Te he dicho Es neutro Que no lo matas Sabrina, sabrina Necesito que seas sincera conmigo Sabrina, por favor Vamos a calmarnos No estoy calmada, Raúl Estoy no esa cosa Siempre estás metida en problemas Simplemente estoy pensándolo bien, Raúl Disfrutando de la vida y listo Tú no te has ido de fiesta Y se te ha ido de las manos Eso no lo dicen ellos, ¿no? Pues yo sí, Raúl No pasa nada Te han acusado de estrellar una moto en el banco Y robar dinero Las cámaras te han pillado saliendo del banco ¿Entiendes lo grave que es esto? ¿Qué te estoy haciendo, tío? ¡Ay! Tú disculpa Tenemos una situación complicada Mañana tenemos el juicio Y si no ganamos va a estar complicado Lo del gimnasio Si encuentras alguna pista Que nos pueda ayudar Agilizaríamos esto bastante Ya sabes Porque si no, no hay gimnasio Podrías buscar en el molinillo Vale, ok Hay que ir al molinillo No te pegas ya Hola, streamer sexy Me presento Soy Rodolfo Macarpone Igual te la quita Que te lo pone Me pregunta Me pregunta Que si tengo información De la señorita Sabrina De la señorita Sabrina Puede ser que sí Puede ser que no Quien sabe En esta vida Donde todos son incógnitos Sí, sí Puede que me acuerde Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Que normalmente Por lo general Suelo recordar mucho mejor Si me tomo una copita de whisky ¿Me entiendes? Me cago en Dios, Rodolfo Ya he vuelto a liar a alguien Para que te pague la copa de whisky No tiene remedio Vino aquí arrasando Y diciendo Rodolfo, eres mi mejor amigo Era mi mejor amiga, sí Acabó con siete botellas de whisky Y a sola Yo le dije que no podía Y ella me dijo que sí Y empezó con una Y luego con otra No me dejó nada Me guardé las botellas Para ver si podía sacar un chupito Con las gotitas Que sobraban de cada una Pero nada Después se fue a las carreras En el Poker Race Me dijo que tenía una corazonada Yo siempre digo Que si tienes una corazonada Que sigas tu corazón Negro, hoy está siendo Yo diría que de los mejores días Sí En cuanto a mejora Mejora sí Pero cuidado Que aún no ha venido al gimnasio Y me da respeto Juan Negro, de verdad El gimnasio creo Tengo la sensación de que Va a ser una cosa muy ligerita Tío Sabes que aquí vamos a estar un rato Bastante largo No lo sé A ver, la cosa es que le suba la felicidad Yo lo voy chequeando Si quieres ¿Cuántos pasos hay que da Para que le suba la felicidad? Sí, sí Que bien no es uno No, pero está bien Es un dos por uno Si lo del siglo Lo vamos a hacer igualmente En cualquier sitio Por eso te digo O sea Cumplimos una enfermedad Y aparte al otro Le sube la felicidad O sea que ¿Y esto? Pero ten cuidado Juan Que abajo en el toque Pier primero Negro, yo no confío Lo siento Va a salir un starter Confía No, a lo puesto Esto no Por Dios Negro diciendo todo el rato Bueno, está bien Para no venir sábado Hostia ¡Este coi! Qué grande No mates Juan, captura ¿Qué no? Juan, sotealo Tranquilo Que este pe... Esto no me hace para tanto Mira, un pepo shy Está así Tú, Dios, vamos Tenemos seis pepes En la granja Encima el toque Le está subiendo la felicidad Hoy es un día redondo Te lo digo en serio No tenemos ni una puta medalla Pero ¿qué tenemos? Los huevos gordísimos A ver, enséñame los huevos, negro Sí, gordísimos Toma tu recompensa Bien Como sabes, eh Mira tú El basado ¿No es este? No, el basado No es este El pepo elegante No sé cómo se llama este La verdad Ah, el milady Es verdad Es el milady Necro Un marowak A ver, no está mal ¡Hostias! Tiene 60 de ataque Físico a tope No es malo del todo, eh Y roba el objeto De puta madre Mira el pepo cry Pobrecillo Poquito de gacha Dale Se viene La master ball, negro Aquí viene No estaría mal Colmillo agudo Otro Este será nivel 30 También seguramente Hostia, mira el pepo confi Tú Qué guapo Me mola eso Qué guapo Es 31 ahora Cuidado 9 pepes Uno más Y otra llave de gacha Creo Es aquí, eh Hay que darle la moto A la Auronplay Has vuelto, eh Con una moto Ni más ni menos Te dije que el tipo De la tienda Era muy amigo mío Pues ahora que tienes Esta motita tan guapa Me vas a hacer el favor De participar en la carrera Y ganar Del resto ya me encargo yo ¿De acuerdo? Al tirón Te la gano fácil Venga, ¿qué hago? Necro, me la hago a la primera, eh Hostia, ¿qué cojones? ¡Muy guapo! Qué locura, tío Vale, Juan Cuidado Tranquilo, vale Juan Ah, que tengo vidas Vale, vale Claro, claro Cuidado Y la vida solo los El Pokémon ese de mierda Juan, he ganado Si no le importa, señorita Luego hablamos usted Y un servidor de la recompensa Sí Dije que primero Volvemos nosotros Llevamos tanto dinero encima Que no le cabían las manos Pillamos del suelo Todos los tickets que pudimos Toma unos cuantos Tickets de apuestas Añadidos al acta del juicio Vale Te manda a Rosalina El abogado Ponto de Tomás Que seguro que le viene bien En el juicio de mañana Grabación de seguridad añadida ¿Tengo yo que seleccionar Luego las pruebas a lo mejor? Yo creo que sí Si quiere puede pasar Pasa aquí investigando Mira esto, tío Estamos aquí, se va Mira esto, tío De verdad La recompensa de la carrera No lo sé Ganberro Tres Pokémon Vale Necro, vamos Reggaeton Vale Este tío es Tierra Y volador Le jode mucho el hielo De hecho le jode por cuatro Ha sido divertido La verdad Me lo he pasado pipa A ver, que te cuento Lo único que te puedo decir Es que Sabrina no robó nada De casualidad Yo estaba por aquí Con los papasitos Y ella vino andando hasta aquí Y gritando Tengo que demostrarle Al sucio de Agustín Que me va mejor la vida Sin él Y se piró Lo grabé con el móvil Tóma, te lo paso Grabación de seguridad añadida También Vale No tiene ningún sentido Qué guapo Es que es como el este ¿Sabes? No tiene ningún sentido Así es Señoría Por fin vamos a poder Encerrar a Sabrina La hemos atrapado Y no puede hacer nada La hemos pillado Con las manos en la masa Como dirían en su tierra Señor fiscal Sabrina no es italiana ¿No? Claro que no Bueno, da igual La acusada Sabrina Es culpable Y tengo la copia De un vídeo de ella Destrozando la puerta Del banco Con una moto Para demostrarlo No me convence Pues a ver si esto te convence Me voy a llamar Primer castigo El testigo El señor Rodolfo Macarpone Rodolfo Macarpone Gua, te lo quita Que te lo pone Mucho gusto, señoría Señor fiscal No creo que sea Que su testigo Este listo para hablar En estos momentos Pero bueno Listo yo Muchas gracias Sexy Usted a mí me parece Muy lisa y elegante Me da ganas De hacer el baile Del parada Que practicaba en Córcega Ayer usted y Sabrina Estuvieron juntos Cuéntenos Cómo sucedió todo ¿Aló? ¿Una? Ya, ya Estaba bailando En el bar del molinillo Intentando que alguien Me eche hace alguna monedilla Cuando descubrí Que la señorita Sabrina Estaba a mi lado En cuanto me debió Me dijo Rodolfo Aquí le ha tocado un banco Eso dijo Bien, Juanito Has visto que hay algo Que falla en sus testimonios ¿Verdad? ¿Tienes alguna prueba Que lo demuestre? Sí Sí o repetir testimonios ¿No sabes lo que hay que poner? Tengo las botellas de whisky Las grabaciones Y los tickets Era lo de las botellas Lo primero Pero claro Estaba bailando En el bar del molinillo Intentando que alguien Me eche hace alguna monedilla Cuando descubrí En cuanto me vio Me dijo Rodolfo Quiero atacar un banco Eso dijo Sabrina se emborrachó En el molinillo Y se bebió siete botellas Seguro que dijo Mucha chorrada Con eso la defendemos ¿Dónde estoy? Hermano, salgo yo Qué guapo, tío ¿What? Depende de cada personaje El sprite Cambia Ya, ya ¿Sabes? Efectivamente, Juanito Gracias Sabrina consumió Siete botellas de whisky Botellas cuyos cuellos Están manchados De sus pintalabios rojos Sabrina estaba tan borracha Cuando habló con el señor Mascarpone Que se pudo inventar Cualquier cosa Además Usted la odia Porque no le dio Nada de whisky Esa noche Su testimonio Queda totalmente Invalidado Tiene razón Abogado Ceci Sabrina empezó Una en la otra En ese momento Estaba triste Borracho Y ahora estoy triste Borracho Enfadado Que la señorita Sabrina Baila menos que yo Mira, es así A tomar por culo Yo estaba anoche En el Poker Race Apostando en las carreras De motos Sabrina estaba allí también No hacía más que ganar En todas sus apuestas Se llevó una cantidad De pasta absurda Entonces cogió una moto De las carreras Y se fue con ella Estoy seguro Además hay un vídeo Donde se la ve claramente Destrozando la puerta Del banco con ella Pues ya está Bien, Juanito Has visto que hay algo Que falla en su testimonio ¿Verdad? ¿Tienes alguna prueba? Sí, en la grabación Del Juan Demonio ¿Dónde es esto? Qué currada, tío Una vez más aciertas Juanito, gracias Antes, señor fiscal Mencionó el vídeo Donde Sabrina destrozaba La puerta de un banco Con una moto Pero he de decirle Que no se puede distinguir Al piloto Lleva casco Y el traje Que se utiliza En las carreras Bien podría haber sido usted Señor fiscal O nuestro testigo Tony Gambino Y nadie lo sabría ¿Cómo? El señor fiscal me dijo Que se la veía claramente En el vídeo Debe estar de broma ¿Puede ser este? ¿Y si a quien vi saliendo Con una moto fue a otra persona? Mierda Me pagarás caro Por haber hecho este ridículo Señor fiscal Pero ahora sí que va a caer Raúl Salinas Llamo a mi último testigo Juan Demonio Vale, aquí sale Vamos ¿Qué pasa viejo? Menuda fiesta tenéis montada Madre mía De verdad que yo no entiendo Nada de este juicio No te preocupes ¿Vale viejo? Estoy aquí en Son de Paz Como buen ciudadano De esta gran ciudad ¿Siquiera sabes Qué significa en Son de? Claro que lo sé ¿Vale? Son viene de hijo En inglés Hijo de la paz Buena gente internacional Así es Juan Demonio Deje de decir San deces Testigo En la que se ve A Sabrina salir Pero si le damos Los tickets de apuestas Le demostramos que Sabrina Ganó mucho dinero Con las apuestas Y que no vale para nada Y no le hace falta Robar un banco Porque a la otra Se le ve salir Ahí lo tiene Claro que lo que se le ve salir No tiene sentido Claro porque entonces La pueden incriminar La han visto en el banco Al final vas a ser Mejor abogado que yo Juanito Nuestro testigo Juan Demonio Ha declarado que está seguro Que vio a la señora Sabrina Entrar dispuesta a tragar el banco Y que llevaba una bolsa Para meter el dinero Pero esa suposición Está completamente Infundada Sabrina Montano Entró en el banco A guardar todo el dinero Que había conseguido En las apuestas Del Poker Race Por eso llevaba una bolsa Hemos acertado más o menos Ya Claro porque No puede ser Llevaba ya tanta pasta encima Qué cabrona Teníamos que haber La asaltado ya Mejor no digo nada Esa es otra Señor juez Me gustaría solicitar Un nuevo testimonio Para el testigo Quiero que hable De por qué estaba noche En el banco Obre Esa es buena idea Obre Petición aceptada Obre Hable Qué pesados Mi banda Los papacitos Y yo nos encargamos De vigilar La zona más llena De delincuentes Ayer por la noche Justo vigilábamos El banco Y te juro Que vimos a Sabrina Salir de allí Si hasta hay un vídeo Que lo demuestra Creo que con esto Lo tenemos Juanito Si tú mismo Le diste a Juanito El vídeo Donde se veía Sabrina Montano Salir del banco Pero ¿Qué hacías tú dentro? La grabación Es desde el interior Del banco Si tanto lo estabais Vigilando los papacitos De YouTube ¿No deberíais haber evitado Que esto ocurriese? Ese vídeo no es mío No tiene pruebas Aunque el que lo grabó Es buenísimo con la cámara Debería hacerse YouTube O streaming Así no tendría que trabajar Nunca en mi vida ¿En tu vida? Acabas de volver a afirmar Que lo grabaste tú ¿He dicho mi vida? No sé usar lo determinante La educación española es malísima Pero porque la están desvalijando Con la cara ¿Quién incriminó a Sabrina? Es Juan, ¿no? Es el que le grabó Claro, para el que grabó Espera, ¿el policía nos dio la grabación? No, fue el otro, ¿no? El poli te dio la grabación Pues el poli Eso es Fue la policía Seguro que fue Agustín García El exnovio de Sabrina No, no Nada de García Nosotros El cuerpo entero de policía Fuimos los que incriminamos a Sabrina Sabiendo que no era culpable Estamos hasta los cojones De que salían a los fastidios Todo el rato Siempre estáis A defender a los delincuentes Pensábamos que así No fastidiaríamos más Estamos hartos Soy un profesional Solo hago mi trabajo Me estoy mareando Entonces, ¿quién es el culpable? ¡Ja, ja, ja! ¡Tampilo! Este es el Spock negro El que estaba conmigo Cuando había haciendo el Kike Tío Hola, buena tarde ¿Y este ahora quién es? Va a ver ProTuit, ¿no? Buenas tardes De aquí el guarnillo cocoonero De Ciudad Roja Para el mundo entero Venía que traer un poco de razón Porque escucha lo que te digo ¿Acaso no somos nosotros Todos nosotros víctimas De este sistema capitalista Que nos consume y nos oprime? No, la verdad A mí me gusta No serás comunista A ver, hombre Un poco de razón tiene Bueno, no pasa nada Vengo a tirar unas barras Mi Pokémon favorito es Snorlax Cuando te suscribes con Prime Me la pone bastante gorda Si estoy triste Me voy al molinillo Me gasto los Bs En ponerme contentillo Y si el Galito cierra del tirón Me decepciono más fuerte Con el último Pokémon Los fangames A cualquier cosa Le dedico ahora Con tal de no tocarlo Que locura Muchas gracias Por ayudar a resolver El juicio conmigo Pero ahora toca combatir Sabes que esto es un gimnasio doble ¿No? Tienes que venir con un compañero Para luchar contra los dos a la vez No has traído compañero Pero si lo ponía en la guía De la Twitch Cup En ese caso Tendrá que ser un dos contra uno ¡Eh! ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¡Qué coño! ¿Esto solo me sale a mí? Obviamente Dice ole mi Juan Alberto ¿Por qué vas a ver? Ole mi Juan Alberto Escúchame Que me he venido para acá Que yo de Pokémon Entiendo lo justo Pero he visto que ellos Estaban en parejita Y esto es un juzgado Pues así de paso Formalizamos lo nuestro ¿No, Juanito? No me mire con esa cara A lo de los combates Qué guapo, loco Qué locura, tío Vale, entiendo que Masi Qué guapo, mira, tío Me va a dejar un hit Muy bien Muy tocado A lo mejor locura, eh Mega gotar ¿Qué coño? Ah, que el Octillery pega solo Ah, yo solo controlo a Machote Coño Vale, vale, vale Pues venga, volví fuera Otra vez muy tocado Espero que me vuelva a curar Muy buena, Masi ¡Bien! Bien, bien Grande, Masi Grande, Masi Grande, Masi Hostia, me lo matan, eh Pero coño, esto qué coño, eh Igual lo guansotea Un cabezayerro, eh ¡Menos mal! Lo ha salido bien, eh Lo ha salido bien, eh Si le mete un psíquico Igual lo mata, eh Ha cambiado Masi Vale Ok, bien, buena Vale, bueno Si nos metes al otro Muy bien, eh Muy bien, muy bien Muy bien No afecta, qué bien Vaya cambio se ha marcado Vaya cambio se ha marcado a Masi Vaya que reada Veneno aceroada Vaya que reada Nada, foco resplandor, ¿no? Al Delfox Muy bien, eh Bueno, lo que tanquea Masi Vaya Yo creo que este combate va a ser Le ha bajado un ataque especial Pero bueno A lo menos estoy hablando muy rápido Venga, vamos, 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 eh Incluso el Estrotela, ¿no? Vamos, Necro Que el machote no me lo matan, eh Bien Tranquilo Madre mía El mamadita está mamado, eh Tu compañerismo ha demostrado No tener límites Con gusto te hacemos entregado Nuestra medalla Insignia improvisación Vámonos Juan Te podrían haber matado al machoque O sea, la cazante lo podrían haber matado A Chocard le salió un repartidor de Uber Eats ¿Qué cojones? Hola, me han robado las llaves de mi Volkswagen ¿Me ayudas? Prometo recompensarte Todo ha pasado tan rápido Estaba tranquilamente viendo un directo de Twitch Mientras cargaba mi Volkswagen Y pan Un pájaro me ha robado las llaves Creo que se ha ido rumbo a la ruta 5 Vale, Necro Esto es ad Aquí está Dale Espera Que me quiero bajar de la puerta Hijo de puta Vale Llave de los Volkswagen Puta madre Ala Dime, ¿Has encontrado las llaves? Qué guapo Se han abierto todos los coches Eso significa que has encontrado Porque al acercarte con las llaves Se han desbloqueado No tengo skins Pero tengo algo que te servirá Llave de Volkswagen ¿La de ir rápido te la sabes? Toma guarda esta llave de Volkswagen En tu mochila Para moverte más rápido Mucha suerte A ver Creo que esto es algo raro En uno de tu Volkswagen Quizás puedas echarle un vistazo Viaja más rápido con Volkswagen A los lugares que has visitado Ah, sí Exactamente Es bueno Usalo si quieres para... Bueno, es para otro Muy bien metido, de verdad Muy, muy bien integrado todo ¿Por qué coño me llaman todos el verón? ¿Y tú qué quieres, tontito? Siento decirte que no eres competitivo No vas a ganar nada en la vida A mí cuando pierdo un Pokémon Me jode que flipas Yo, Chokas Te voy a enseñar quién manda aquí ¡Hostias! Juan, cuidado, eh Vale, esto es gratis Bueno, muy bien, ¿no? Es normal, lucha Con la vaca La canción Hijos de puta Hijos de puta Pero, ¿Fokas qué es, tío? Entiendo que son dos Pokémon personalizados, ¿no? O sea, vaca, Fokas Va a enviar a Chokas Hostias Cuidado con este Esto es una locura, tío Cuidado Con una carretera y un hospital Esto es una locura ¿Qué curro tiene esto? La madre que me parió ¿Y este qué? Tipo lucha Cuidado aquí, eh No estamos sufriendo ni la puta mitad De que el día uno y dos O sea, no tiene sentido Ya amarada, ¿no? Ya tomado por culo Uy, cuidado Uf, hostia Hostia, Juan Liada Liada total, Juan Bueno, intentamos casturarlo, ¿no? Tenemos ya 10 Pepes, negro Tenemos otra llave gacha, ¿eh? Vale Lo bueno que ahora tenemos el volar Mira, el Prey El Pepo Prey, tío Todo guapo Cinco más Otra llave de gacha Se viene Gachapon ¿Otra vez? Otra vez, sí Dime que se puede, por favor ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, loco! Quítale la estrotela Negro, ahí viene Ah, vale Este es el que hemos visto antes también, ¿no? Cuando el Pokémon entra en combate El tiempo pasa a ser soleado Hostia, eso no es malo, ¿eh? Tiene lanzallamas, ¿eh? Onda tóxica es un goz ¿Vale? Pega a todo, ¿vale? O sea, de dobles y tal Pero cuidado Vale Desierto Para subir de nivel y tal Pero ¿pa qué? Sí, puedo meter el carámero raro, ¿no? Por dinero ¡No! ¿Qué? Por dinero Estoy intentando barrer un poco el desierto este No me pise por aquí Hasta que haya terminado Mira, mientras estén los del Team NFT dando por zaco Con la Torre de los Caídos No me va a poner la cosa Nada, el Nerge, ¿no? El Peponote ese, ¿no? ¿Cómo se llame? Esto va a ser lore, a ver qué es Esto es como un templo en el desierto ¡Cuidado! Te tenemos suerte No, para marear, ¿no? Para marear, no Es un Sandras No te has desmuteado, ¿eh, negro? Ya, ya, ya Ya, ya, en verdad Este Sandras tiene un título en medicina ¿Quieres curar a tu Pokémon? Por la cara Ya, ya, ya A ver, Pokémon aquí ¡Máster Ball! ¿Dónde? ¡Hostia, escucha, escucha! ¡Máster Ball! ¡Goth, eh! ¡Hostia, hemos triunfado en esto, eh! Vale, vale De puta madre ¡Hemos triunfado, eh! ¡Máster Ball! Esto es... Eh, es triunfada, eh El signo que salga Si vemos que se... Lo podemos pillar con esto, eh Cuidado Te recuerdo que dicen Que en un sitio hay un legendario, negro No, no, pero Juan Que si sale un puto a meta Te tiras de la puta Master Ball Eh, hermano Que pese andar Ni un ascensor Ni un ascensor en esta torre De verdad No hay quien que lo entienda ¿Cómo me subo las rodillas? Joder, espabila Siempre llorando Así nunca vas a ser un pro ¿Me entiendes? Pero negro, dime ¿Qué te he hecho yo? Me dice que como una playa Con mucha arena Y vale, aquí sí que hay arena Pero esto se parece mal Desierto de Almería Donde grabo las pelis de vaqueros Eh, mira quién tenemos aquí Si este es el colega Que vivimos en la ciudad del grito Hola, hermanito ¿Qué pasa? Pero ¿Qué haces saludando? Que es nuestro amigo, loco Parece más y con tanta amistad Que amistad ni que niño muerto Que yo lo único que quiero Es ser amable Está insoportable, negro De verdad De que te liaste con esa gente Y de que te pasó lo de tu waifu Estás enfadado Escúchame, Juanito Ni se te ocurra lanzar más Que esta zona es nuestra La polilla quiso volar Cerca de la luna Desplegando sus alas De par en par Como una flor resplandeciente En las sombras Habrá que tirarse por los agujeros Y empujar las estatuas ¿No? Tillita, caña Lule pa' mi sobrino Bien, ¿no? Vale Ha activado algo Necro No me digas que avanza esto Que había cosas Vale, pues sí que avanza Sí, había algo, ¿no? ¡Que ha muy muerto, loco! Necro, ¿te has asustado por eso? Por hacer el boquerón Con tantos saltos Que no ha sido nada Que no ha sido nada Ha sido un golpe Juan, escúchame ¿De qué te ríes? Deja de tonterías Y vamos a parar al pavo este Que va a subir Y nos la va a liar Crítico, loco No pasa nada Está bien Mira lo que pega Hostia puta Es que se lo he dicho Es que he pegado mucho El puto rayo, ¿eh? Se lo he dicho Venga muchísimo Ariglande se va Entra machote El otro le tira rayos Esperemos que Mete mucho, ¿eh? Y ya no es un peligro Para mi machote Si no, nos mataba Entonces ya se tiene Cargarnos a este tío Con hielo, por ejemplo Suerte, ¿eh? ¿Por qué no es muy efectivo? Si es veneno planta, ¿no? Veneno planta, tío Porque es hada Ah, porque a su culto es hada Perdón Se me olvida, tío Es verdad Juan, casi Escucha Mamadita puede haber muerto ¿Por qué? Porque el otro te ha tirado El manto ese Que lo que hace Es que te devuelve el golpe Que le hayas pegado Por dos Si es especial Pero como le has pegado Con la tijera aquí No te lo devuelve Pero si le llevas a pegar rayos Y no lo matas Te hubiese matado ¿Qué haces aquí arriba? Estaba echando un ojillo A los participantes de la Twitchcast Para ver qué tal os va Pero no me esperaba Encontrarte aquí Si soy sincera Me estaba teletransportando Hasta todos Como la sirenita de Benalmaden Esto solo lo he pillado yo Que los del Team NFT Quieren lo que hay dentro Estás como haciéndose tu amiga Para informar al Team NFT De tus pasos ¿Sabes? He conseguido recordar algo Vagamente Pero sé que son malos Y eso no me gusta nada Supongo que estoy evolucionando Un poco Como los Pokémon Bueno Juanito Que me voy ahí Antes de llamar la atención Hasta luego Qué grande la banda ¿Eh? Hostia ¡Hostia! Qué guapo Pero qué cojones Pero no ves que estoy aquí Tranquilo descansando No ves que estoy aquí Tranquilo durmiendo Nah, vaya homenaje Qué grande, tío De verdad Han metido al musca En una tumba En un desierto De ahí lo de la M No habíamos pillado Eso es la carta La carta del Charizard Típico Míralo Hostia Qué guapo Es una carta de Charizard Es una forma más De este juego Es increíble Lo que no sé Para qué nos va a entrar Igual nos encontramos Al Ruyos por ahí O alguna cosa Nadie se esperaba esto así Ni de coña Nadie Absolutamente nadie Se esperaba esto así Yo qué sé Tu movida Yo te intento ayudar Pero tampoco puedo hacer más Además que vamos de malo Me gusta ser hijo de puta Pero no tanto No sois los malos Sois los verdaderos buenos Respeta Soy multimillonario Pero yo voy a hablar Con la gente Que considero pobre Y que no entiendo mi visión Sino con auténtico líder Con auténtica leyenda Neco Estoy muy decepcionado Me has vuelto a fallar ¿Qué quieres que haga? El pavo sabe Se monta sus movidas Sus estrategias Míralo De su movida No lo había leído Juan Pensándolo bien Juanito Tiene cierta Amistad De que le habrán Abierto la tumba Si la tiene Juanito Es difícil que se la quiten Creo que ya sé qué hacer Será vuestra última oportunidad Le tendremos una trampa A la que tendrá que ir de cabeza El juanillo sí que tiene cabeza Chiste de mi Ah no soy yo Perdón Chiste de mi cabeza Gracioso Bienvenidos a Ciudad Tilt El lugar donde los más grandes jugadores de LOL Adiós Bien 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 Mis viajes me han llevado por muchos lugares A varios momentos de esta región Mira ¿Quieres ver lo que digo hoy Cuando estaba en un lugar muy tétrico? Esto es el cementerio El cementerio Veniciándome Vale Sube Era Era la primera La izquierda del todo Sí Arriba del todo Este No Ese no es Es el de la Este Este Sí Uno Vale Baja Al medio Baja al medio Creo que es este No 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 Juan No es ese Espérate Pues sí Baja A ver Juan ¿Lo haces tú o lo hago yo? A verlo tú O sea Dímelo tú Vale Es ese que habéis dicho Pero que quería ver que fue ese ¡Ese lo era! No era el primero Era el segundo Juan ¡Eh! Ahora sí Ahora sí Hostia Un Gengar ¿no? ¿Esto será un combate Random o qué? ¿Lo podremos capturar? A ver Vamos a ver stats No no pero esto no vale para nada Obviamente Ni stats ni pollas Ah vale ¿Y esto en qué evoluciona tío? En TOG X Que es la hostia Ahora vamos a ver los stats Es muy bueno Vamos a cargarnos al Pepe primero Y capturamos A ver que nos sale ¿Este cuál es? ¿Pepe o qué? ¿Pepe o Charmander? Este es Pepe o Charmander ¿no? Vale Me cago en puta madre Juan Cachondeo de verdad Hostia esto es real Puto cachondeo tío Hostia es que guapo Han puesto la esta tú La otra ciudad Es que hay full arcane Es un niño arcane 100% ¿Este quién es? ¡Manute! Hola yo soy Manute Vienes a participar en la gran partida Del LOL de la Twitch Camp Y Bobby Burs Se va a disputar en el mejor juego del mundo Es decir El LOL Espera No somos parte de ningún equipo de eSports Pues eso es un problema No puedes participar en esto En solitario Deberías hacerte un poco de gestión De tu dos de gentes Y buscarte a cuatro compañeros ¿Por qué no recorres la ciudad? Seguro que encuentras a cuatro personas Dispuestas a perder su vida en este juego Hostia seguro que va a salir aquí alguno de estos Cuando tengas a tus cuatro compañeros Vuelve a hablar conmigo Y podréis inscribiros Formando un equipo de eSports Buena suerte Y nos vemos en las líneas ¿Y esto? ¿Eso es el TFT? ¿El TFT no? Ese es el Reven Es el Reven Es el Reven Sí Míralo Ayuda mío No ganaré ni una sola partida Solo tienes que emparejar por tipos A cada Pokémon de arriba Con un Pokémon de abajo Yo veré como lo hace Y así seguro que aprendo Vale A ver, lucha Este es de lucha, ¿no? Sí, lucha Este Emparejalo del mismo tipo con este, ¿no? Con el Mankey No, Juan Venga, negro Intenta no ayudarme ¿Este quién es? Es que de espalda yo no lo reconozco, negro Parece un chocho Lo tienes que buscar a alguien de fuego, Juan Pienso un poco Este No Ah, mira, este eléctrico Es que yo por de espalda no lo reconozco Coño, este no es eléctrico ¿Este es el hilo y polla? Toto Este, coño, el estrode El estrode con este, cojones Bien Bien, dícelo Yo tomar, es verdad Es que no Es que no lo sé Tío, eso está de puta madre Me mola Ahora sí me entero de los tipos de los Pokémon Perfecto, ahora ya me puedo echar un LOL contigo Tengo un compañero para el equipo Solo me quedan tres Eso es una sacada, eh El LOL es una fugada Este mola muchísimo ¿Esta quién es? Es Zelin, ¿no? Zelin ¿Eh? ¿Un equipo de 10 para el LOL? ¿Y por qué iba a querer echarme un LOL? Está lleno de gente mala Como el puto perro de Jackie Gente con las de palabras Gente que no se entera Lleno de trolls y AFKs No aguanto más No soporto jugar ni una partida más al LOL De verdad Es que es horrible No cuentes conmigo Sigo buscando Si una polla, Zelin ¿No quieres? No, no quiere No quiere Vale, aquí puedo hacer surf No sé si hay mierda aquí, tú O sea Igual hay algo, vale Voy a ganar el puto Voy a ganar el puto LOL ¿Qué quieres que te diga? No hay nada aquí, ¿no? Aquí podría salir un Pokémon Pero entiendo que no te dejarán capturarlo, ¿no? Seguramente ¿Y este? Tengo ganas de dar mucho puzón Pero sabiendo de dónde procede el agua No haría ni surf O sea Ahí viene Oye, ¿me va a invitar LOL o no? No Dile que no, dile que no Joder No ¿Cómo que no? Si soy buenísima ¿Me va a invitar o no? ¿Cómo que no? Si soy buenísima ¿Me ha invitar o no? ¿Cómo que no? Si soy buenísima Venga, sí ¡Ole! Pero Zelin por la cara Primero me dice que no Y luego que sí Es la espantarina, tú Formar parte de tu equipo de eSport Echarse un LOL A ver si todo eso suena muy bien Pero Mi Pokémon está bastante pocho Si no consigo evolucionarlo Me da que voy a ser un lastre de tu equipo Y luego me llamarían de todo en el chat Como hacen siempre los jugadores de LOL Oye, tú has conseguido ya unas cuantas insignias de esas raras O sea que sabes bastante de Pokémon, ¿no? A lo mejor puedes entrenarlo para que se haga más fuerte Es que a mí ya me está dando una pereza Hombre, le meto caramelo raro y a chuparla Eso es, venga, a ver lo que sabes ¿Por qué no le ayuda a hacerse unas cuantas sentadillas? ¿Cómo? ¡Qué guapo, ¿no? Goti, ¿eh? Goti, de verdad, Goti ¿Diez? ¿Cuántas hay que hacerse? Supongo que diez, ¿no? Qué barbaridad, tío Pues no está nada mal ¿Crees que mi Pokémon será ahora lo suficientemente fuerte? Este ha involucrado Ojo, que evolucionó y todo Genial Bueno, pues ahora sí que me siento preparado para la partida del LOL Aunque he oído que el equipo contrario es muy pro, ¿eh? Bueno Tendremos que forzarnos y hacerlo lo mejor posible Yo ya se lo cae en equipo rival O sea, ya me lo espero cien por cien Ojo Está bien, ¿no? Bueno, este sí que hace su función Aunque comas por cuatro de alguna cosilla Está bien Este es el Squirtle, ¿no? Sí Ese es Silizu ¿Ah, de verdad? Hola, ¿estás buscando compañeros para formar un equipo de Sports? Yo en principio no tengo problema Incluso puedo jugar usando solo comandos de voz Pero sabes en qué te estás metiendo, ¿no? El LOL es un infierno en el que una vez entra ya no sale nunca Mira, hay un Ludicolo ahí atrás En fin ¿Y estamos ya los cinco entonces o tenemos que seguir buscando? Me va a pegar, ¿no? O algo ¡Ludicolo! Hostias, el Ludicolo ese es regional ¡Niorda, me ha robado mi sombrero! Sin él no podría ni pasarme a Molinero del Dark Souls ¡Vamos! Buah, no era nada sin mi sombrero De puta madre Vale, pues si quieres nos echamos un LOL Encantadísimo de formar parte de tu equipo de Sports Perfecto Ya tienes el equipo completo Vuelve con Manute para comenzar la partida Qué locura, tío Mirad, yo me voy a top lane Zelin se va a medio Y vosotros dos vais a bot, ¿vale? Juanito, tú te vas de jungla Tú has sido la persona que nos ha reclutado Confío en ti, coño Sí, pues no veas Hostia, de Antonio Razor Bueno, podemos hacer algo la boli ¡Qué guapo! Estoy flipando, vaya Ostras, este tío es muy fuerte Dale a tu Juanito Que está a punto de tirarnos la torre Voy yo por la suya Este es el Antonio Esto es increíble Aquí llega el peluquillas ¿Tienes la de la mano pocha? Vamos, ven a por mí ¿Qué es esto? ¿Qué coño es? Vale, esto es lucha ¿Esto qué coño es? Tío, volador psíquico Hada Volador psíquico Hada Yo creo que lo que vamos a meterle va a ser un poquito de triple axel ¡Son los minions! Juan, los de atrás son los minions ¡Qué locura, tío! Lo de este Pokémon negro Ya, yo estoy flipando Juanito, cúbreme que tengo mis Pokémon tocados El Yoya Perfecto Porque aún quedo yo Y esta torre me apetece, la verdad Cuidado con este El polla ¡Gardevoir! Uy, cuidado que este es psíquico, ¿eh? Joder, que no te da tiempo a leer, ¿eh? ¿Fuego resplandor? Vale, me la pela Me ha ido hasta roto, ¿eh? Uff, lo que mete, loco Joder, solo servimos para fedear a los rivales Rivales, perdón ¡Ni Zaxter! ¡Toma! ¡Dablo otra vez! ¡Qué jugador! Juanito acabo de vengar a sus dos compañeros Razo No digáis gilipollecese Ya vengo yo a remontar No me jodas Juanito, intenta frenar a Razor Mientras nosotros avanzamos a la torre Facilito No me jodas Eh, cuidado que si tienes el cuidado Dale, Blanc, dale, Blanc ¿Me lo han curado o es un bug como el otro día? Dale, Blanc ¿Me lo han curado? ¿Me lo han curado? No, Juan, lo que hay O sea, no sé Vale, vale, vale Pues ya está Un poquito de triple A, en serio No volví Al machote hay que protegerlo con la puta vida Mamadita es muy bueno, es muy bueno, eh Mamadita quizá demasiado Eh, tipo Hada Y debería caer, eh Venga, porfa, Mamadita, pega, tío Ah, qué puta Puede ser un problema esto, eh Puede ser un problema, eh Mamadita está roto, sí Vamos a probar otra vez más Y si no cambio, yo creo, eh Porque para la vida que le queda Venga, Mamadita, pega Vale Bien Eh, cuidado con Mamadita, eh Que está broken, eh El dragón da igual Vamos a matarnos Matarnos, ahora veréis ¿Qué coño es esto? El yo y el raptor Fuerza bruta Joder Hostia puta, verás Verás la Zelin Se va a la mierda, eh Vale ¡Hostias! Vale Joder, Zelin, ¿dónde vas? Se me va mancao Hecho negro A tu casa, chaval No tengo ya ni voz Es increíble El jungla del equipo Mekines No para de conseguir kills Pero ¿habrá líder? ¿O es simplemente una partida De lo normal? ¿Me entendéis? A lo mejor es simplemente Pegarte con esta gente Y hasta que pierdan Es raro, pero es que Y no hay líder, ¿sabes? Pero no hay ninguno regional Oh, no El equipo Mekines Está encerrado de los campeones El Nashor los está matando a todos Definitivamente El Nashor pierde más partidas De las que gana Esto es la base de Barbie Vale, ¿con quién me pego yo? ¡Hostias! Vale, eso es el Nashor ¿Este quién es? ¡Fakir! Hostias, hostia puta Fakir, tío I'm back Como el Kojima ¡Fakir! Vale Vamos a meterle Triple Axel A lo mejor Es que lucha me mete de la mitad O sea, tendría que ser O Triple Axel O Cascada O Corazas de Hierro Y... Unintel debería guansotearlo, sí Bomba Lodo Vale, me da un poco de miedo, ¿eh? Vale, guay Lo matamos, creo, ¿eh? Sí, muere Lo que pega este, tío Y en el siguiente depende, ¿eh? Puede que lo quite al machote Tanque el bicho, ¿eh? Da igual, no pasa nada Tienes que reventarle Da igual, da igual La defensa subió mucho Pero no la especial, ¿no? Le reventa Igual se queda un hit ahora No tiene body ni no tiene nada Muy bien Descanso Hostia cagada, ¿eh? Hay que matarlo No, no, da igual Está bien, sigue pegando ¡Joder! Uy, 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 uy Sigue con rayos Sigue con rayos Sigue con rayos Sigue con rayos Sigue, sigue ¡No! ¡Sigue con rayos, Juan, por favor! Sigue con rayos ¡No! Sigue con rayos ¡Saca lo otro y le meto con lo otro! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que sigue con rayos! ¡Que se ha bufado mucho! Rayo, loco Pero si es que lo mata con rayos Estoy rayado He mirado de reojo al canegro Que no tendría que haberlo hecho Y ya me he rayado Porque le he visto hacer cosas raras Y digo, a lo mejor No tendría que... ¡Dios mío! ¡Juanito lo ha conseguido! ¡Ha vencido al rey del LOL! Ahora pueden destruir el nexo enemigo Ahí vamos, negro ¡Victoria! ¡Que guapo, loco! Es una sacada esto, eh Fin de la partida El equipo Mekines se lleva a la victoria Bueno, ya lo han marcado, eh Con los Pokémon Chetines ¡Cuidado, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!